Hola a todos como papá, aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkan Z3 con Locaso Hola a todos Pero esperate, a mi esto me suena raro Tu no suena raro No, 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 lo digo por la posición Que yo estaba en un lado y estaba en el otro Y normalmente estamos así O estamos... Si, normalmente estamos así, pero hoy me gusta así Así normalmente Hola a todos como papá, aquí estamos en un nuevo capítulo de Valkan Z3 con Locaso Anda, a mi no me puedo oír Estoy nervioso Chicos, si os gusta el vídeo Reventar a tope el botón de like Ay que me quiere romper la casa, que yo te abro la puerta Chiquillo Deja la abierta Corre, huye, vete a tu casa, que es de noche Si, ay, es de noche En verdad, no En verdad quiero hacer una cosa, vale Y es guardar todos mis niveles Así, tenía 14, sabes No sé desde cuando tengo yo tantos niveles Pero tenía 14 Ay, vengo a dar yo medio nivel Ay, mira su medio nivel Si, 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 super importante Si, si, si Mira chicos, os quiero enseñar lo que quiero hacer hoy, vale Porque, a ver, cierras rápido por favor Para que de esto no se escape A ver si lo encuentro una etiqueta y le pongo el nombre De verdad, tengo ganas Porque hay muchas confusiones con su nombre Yo tengo una etiqueta ¿En serio? Que guay ¿Te la vendo? No, gracias ¿En qué diamante? No tengo Lo siento Chicos, he estado mirando, vale Por internet, por videos, por lo que me decís Por todos lados Y creo, y solamente creo Que tengo que tener en la mesa O 5000 o 7000 Pero creo que era como Tengo que llegar a 5000 Que solo tengo 2657 De poder en el altar, vale Ajá Y tengo que llegar a 5000 Y luego hacer esto Mira, es que os lo voy a enseñar Porque lo voy a decir y me voy a hacer un río Así que cojo el libro este Y tengo que hacer este tipo de ritual, vale Es decir, poner el caldero en medio Y luego con tiza Hacer los simbolitos Aquí alrededor, vale Pero, ehm El problema es que tengo que antes Porque lo he probado en un jugador Y no me sale Tengo que llegar a 5000 aquí ¿Cómo? No tengo ni idea Porque por más que cree más cosas Y que las ponga encima del altar No funciona Así que como que tengo que poner Ehmm Cerca Y por los alrededores Muchos árboles Y eso Pero, pero es que es una locura Llegar a 5000 de verdad, eh A ver, eh Y si pone el altar ¿Es esto? ¿O el altar es cada uno de estos? No, no, el altar Bueno, no El altar es el conjunto De los 6 De las 6 No, supuestamente son 6 y ya Sí, 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 sí Y por aquí podría poner Una cabeza de Ehmm De Wither Negro Que también Supone que sube un poco La Artana Pero esta a mi la alzana La Artana esta como se llame Es que de verdad que no me sube Que tengo una aquí Y por algún motivo Está usada Pero que yo así Que no me sube Que sigue igual La voy a dejar Pues cabeza de eso Podemos ir a buscar No, ahora mismo no Porque tengo otros planes Que quiero hacer una cosa Pero ese es el problema ¿Vale? Con esto Y cuando lo haga Pues imagino que aquí me saldrá La gota de la suerte Y la vara de mutación Pues no sé La ramita esta Que es que era necesario Por si no os acordáis Eh, cuidado ¿Vale? Por si no os acordáis Era necesario Para esto que estaba haciendo Yo por aquí Que, eh, en ningún momento Dije lo que era Porque es top secret Mirad como ya me ha crecido Todo esto No sé si me servirá Si, si Lo haré bien Pero es mi idea ¿Vale? Así que, uy Así que poco a poco Y cuando consigamos subir El, el esto del altar Que si alguien lo sabe Ser mejor Pues que me lo deje por los comentarios Y sería de gran ayuda Vamos a lo de hoy Yo lo primero que voy a hacer Es cambiarme la ropa de bruja ¿Vale? Porque la ropa de bruja sirve Pues cuando estás haciendo brujería Para que te de más pociones Y cosas de esas Pero de mientras Eh, no Y se me estropea Entonces prefiero dejármela Fuera Porque La protección que tiene es una porquería ¿Sabes? Y, y bueno Es mejor así Voy a ponérmela aquí ¿Vale? Ya el sombrero Lo tengo casi roto Así que Ojalá vamos a hacer Y vamos a recoger Lo que dejé el otro día Por aquí haciendo Ayer O sea, lo dejé haciendo Fuera de cámara ¿Vale? Para tener Que ya tengo un poquito mate Todas estas cosas Que por ejemplo La lágrima de la deidad Se me había acabado Y he hecho un poquito más Y bueno, tengo un poquito de todo El capítulo de hoy Acompáñame ¿Dónde estás? Estoy yendo a por la cena ¿Qué cena? Ah, por la cena Que te voy a invitar a cenar Eh, bueno Tengo un poquito de hambre No mucho ¿Por eso? ¿Tú quieres ir un poquito solo? Sí Yo te hago la cena Mira, ya verás, eh Te estamos vigilando todos ¿Por qué? ¿Qué? Ah, no sé A ver qué estás haciendo Yo quiero ir a por una cosa Que me he marcado En el mapa Creo que no lo veis Porque está bajo tierra O sea, es en la mina esta Y ahora veréis lo que es ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué deseas de comer? Eh, el especial de la casa Toma ¡Hola! ¿Has visto? ¡Pedazo hamburguesote! Con los panes y las chuletas esas Aplis Absorption Madre mía Me la voy a poner aquí Para cuando tenga hambre comérmela A ver, ¿de dónde vas? Hombre, si ya vas entera de hierro ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué encuentras mal? No, ya le he dicho que... A ver, lo de hierro entero ya lo tenía Lo que pasa es que tenía lo de bruja Pero como vamos a la mina Y lo de la bruja se estropea rápido Y protege poco Pues lo he dejado en casa Para solo cuando vaya a hacer pociones Y cuando vaya a rituales de brujas Y cosas de esas, ¿sabes? Me ha gustado este camino, eh Es que... Uy, me he caído He encontrado un lugar Espérate, porque tengo hambre Pero no es suficiente Que me va a poner una hamburguesa, creo yo He encontrado un lugar Para una cosa que necesito Porque no sé si sabes Que se pueden hacer muñecos de butus, ¿no? Yo tengo uno ¿Tienes uno? Me encontré uno ¿Cómo vas a tener un muñeco de butus? Me encontré uno ¿Dónde? ¡Hola! Pero los muñecos de butus se encuentran Yo pensaba que se hacían Vale, sígueme por aquí Porque creo que el camino... A ver, lo tengo marcado ahí Si lo veis, ¿vale? Pero el camino empezaba por aquí Uy, se ha descargado Vale, espérate un momentito Que se descarga el mapa un poco ¡Ay! ¿Pero qué es esto aquí dentro? Que los árboles tienen que estar la naturaleza Por favor Que me estreso ¡Ay, no! Espérate, espérate, espérate Eh... Me estoy liando Ven aquí un momento Tú me estás siguiendo, ¿no? A ver, eh... Te veo en ta Vale, pues sígueme Hemos caído por aquí ¿Y por dónde? A ver, a ver Yo me estoy liando un poco Porque mira que he venido de veces por el mismo camino Pero ahora yo me lío Por aquí... Es que sé que en algún momento Cuando yo encuentro el agua Ya sé dónde es Que por cierto Podría aprovechar Un momentillo ¿Vale? Y coger Ya que... ¡Cuidado! Ya sé Y coger un poquito de lava De carbón voy a coger yo Que me van a tardar Vale, yo de carbón tengo ya ¿Dónde está...? ¡Joder! ¡A subidita de agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto, tío! ¡Joder! Me he perdido un poco Ahora se supone Que está para allá Si te quedas atrás Luego no puedo venir a por ti No es por nada Y ya estás atrás A ver... ¿Ves? Si ya te digo yo Ven aquí anda Aquí, detrás tuya Ven aquí Tú sígueme Que en algún momento Encontraremos la ruta Del pájaro orido Ah, vamos para allá Hay el pan cura dos y medio Nada más, oye Eh... A ver... Esta subida... ¿Dónde está el agua? Ya lo sé Pero es que ahora mismo estoy perdida Por aquí hemos caído Siempre voy bien Directa Y no sé por qué ahora mismo Estoy un poco perdida A ver... Por ahí no es Por la subida de agua no es La subida de agua está más adelante Y por aquí Pasando por el nodo Tampoco era directamente por la izquierda No, 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 no Por aquí no Cristal se pierde Cristal se pierde No me voy A mi me está haciendo gastar comida Por gastar Que no tengo mucha ¿Esto qué es? Este pasillo que... Ay, este pasillo me suena Espérate Que viene esto Fuera Vale ¡Aquí, aquí! Lo he encontrado ¿Lo has visto? No era tan difícil Ay, lo que haces, eh Eh, pues hay que seguir el curso del agua A ver si llegamos algún día Uy, aquí abajo hay algo El curso de la vida El curso de la vida También, también Eso siempre que fluya Vale, vienes por aquí ¿Me sigues? Muy bien Y ahora por el huequito este Y todo tieso pa'lante Uy, espérate ¿Has visto que piedra... Vale, sí ¿El qué? Piedra musgosa y cofres ahí Eh, claro Si eso ya lo descubrí en un capítulo ¿No te acuerdas? ¿Aquí no puse esta entorcha ni piensas poner? Eh... Pero pues que... No voy a gastar nada Tú sígame Que yo sé a dónde quiero ir Mira, ya se ve en el mapa El punto, cuidado, eh Que esta zona es peligrosa Y sí, la hice yo Y no me protegí nada Pero no morí ni caí ni nada Que por cierto Por aquí encontré Un poquito de diamante, ¿vale? Porque eso era lo que estaba buscando Diamante Pero encontré Un tesoro muy preciado Y mirad ¡Tachán! Mira lo que hay aquí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Bicho te lava ¡Ostras! Vale, pues ven aquí Mira Eh... Haz una cosa Si quieres pon aquí un murito de piedra o algo Para que no venga No, no viene ya ¿De seguro? Y hay agua de por medio Vale, pues yo quiero Es que... Básicamente lo que quería Era el infraladrillo, ¿sabes? Pero... Así no Porque así no veía el nether Y lo necesito para lo que lo quiero hacer Pero ya que estoy, quiero mirar un poquito Ay, estas son escaleras Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde, dónde, dónde? Porque estoy intentando Exactamente, pero tú estabas un poco en medio Vale, aquí Cuidado, eh, que no sabemos Lo que puede haber aquí, ahora mismo De momento tú Estoy escuchando De todo ¿Qué es eso? Que no pasa nada No, yo no, era este Ya, pero no soy tan pálida Tampoco, ¿no? Oye, yo voy a hacer una cosa Me voy a mejorar un poco el casco Ah Mira, mira, mira este, pero si viene de diamante Y toda, pero bueno Vale, vale, vale Pues protegemos poco que yo solo quiero Coger un poquito de esto ¡No! No quiero que pillemos, ¿no? Ay, ay, ay ¡Sube! ¡Vete! ¡Huye! Lo que sea Me da igual Madre mía Barrajón ¿Qué dices? ¡Uh! Sí, 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 sí Cuatro corazones me he quedado Y yo tengo trece bricks de esos Que es lo que quería De infraladrillo No sé por qué los he llamado bricks Porque son como ladrillos, ¿no? Vale, vengo a mi casa Uy, que mal lo he pasado De verdad Que me he quedado cuatro corazones, eh Así con la bolsa Y... De hecho yo me arrajo Me dio el corazón más de una vez Eh, y estante para muñecos, ¿vale? Es lo que... Lo primero que hay que hacer Cuando te quieras hacer un muñeco de vudú Es dónde ponerlo Es aquí ¿Cómo se hace? Con cuatro infraladrillos Que era lo que yo quería Y lana verde Entonces lo que tengo que hacer Es coger uno de lana Que tengo aquí Lana blanquita, ¿vale? ¿Tiene lo de amarillo? ¡No! ¡Oh, madre mía! ¡En todo el ojo! ¿Te duele? ¿No notas cosquillas Cuando pestañeas o algo? Nada, nada, nada Suave Vale En... Estas flechas Se las voy a poner el pedernal Solo la he puesto en plumita Suave Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Exactamente Ocho Para no perder Nada Voy a ponerlo por aquí Si me preguntáis Yo nunca suelo hacer esto, ¿vale? Dejar ya el... El carbone En los cofres Pero como aquí Ya no me cabe Porque es carbón normal No vegetal Pues los he dejado ahí Así pues se va haciendo Mira, ya tengo uno Y en la mesa de crafteo Puedo hacer así Lo juntamos con la lana Y ya tengo Eh... Lo verde Ahora necesitamos Cuatro pedazos De piedras armonizadas ¿Qué piensas al respecto? Eso Mira, trece diamantitos Que tengo Y me voy a perder cuatro ahora Cuatro piedras armonizadas Necesito cuatro lorcitos De magia Y cuatro Eh... Cubos de lava Que aquí tengo Dos Aquí... Buah, ¿no? Toma Toma Tráeme dos cubitos de lava Por favor Bueno, espérate un momento Espera, espera Eh... Puedes ir Bueno, sí, vete Puedes ir Para donde acabamos de ir ¿Vale? Que ahí hay lava Vale, sobra Y voy a coger yo El olorcito de magia Mientras Ay, Jesús Toma dado, por favor Pensaba que ya te había sido Nada más caer Ya hay bastantes cubitos de lava Lo que se mueve O sea, ya no tenía más cubos Es lo malo Y yo quería coger Olorcitos de magia Que tengo que hacer más Porque la verdad es que Se usa bastante Para hacer las cosas Pero bueno De momento vamos a hacer tres Que es lo que tenemos Diamantes Y cubos de lava Que no es este el orden Ah, pues sí, mira Vale, tengo ¿Cómo que una piedra armonizada? Y las otras Ah, claro Es que solo A lo mejor no he usado bien el shift Y solo he cogido una Ya ves tú ¿Por dónde? Eh... Ah, no, claro Los cubos de lava Que no es esta ¿Qué onda esto? Así Y así Torta, torta Torta, torta Olé Vale, tengo tres Y también me gustaría Ya hacerme el warbook Porque viene siendo hora, ¿no? Así puedo recordarme A los sitios Así que voy a aprovechar Mientras tú estás por ahí De... Marcha, marcha, marcha Para hacerme Creo que el warbook era Con un enderpearl Puede ser Y un libro Que no tengo Siempre me pasa lo mismo Con los libros Mira, tengo Un, dos, tres Que me lo voy haciendo al momento Y entonces nunca tengo de sobra Y me lo tengo que volver a hacer Pero no pasa nada Eh... Hago así Pongo, pongo, pongo ¿Dónde están mis hojitas? Ay, que no las había hecho De verdad que... Así Un libro ¡Uy! ¿Ya estás aquí? Sí Vale, vale Me has asustado Y si pongo esto Junto con esto ¡Tachán! ¡Tengo un warbook! ¡Woo! Lo que no tengo es ninguna hoja todavía Pero ya me la pondré Es fácil Yo tengo un montón de despertar Ya con esta espada No, vea No, claro, claro Que es fácil ¿Qué problema tengo para entrar en mi casa? Es una mesa de experiencia Donde está arriba, ¿no? Eh, sí La mesa de experience Está... Cristófeles Que está ahí en la esquina Ay, no, esto no Cuidado con Cristófeles Que no baje Está en la de la potión Mira, encima de la potión se pone Es un crack Aquí, perfecto Pero que es una crack No es un crack Es una chica Cristófeles Que no Que 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 es Puede ser lo que quiera Y a mí me lo ha dicho Lo que quiere ser Cristófeles ¿Quiere ser Cristófeles? Aquí, aquí, aquí Si no sería Cristófeles No ¿Qué? Mira lo que tengo ¿Qué tiene? Ahí va ¿Y esto? Hay papas Arropados Esto es del witchery Pero creo que viene Viene en esta sala Porque es la sala de encantamiento Y en la sala de estas cosas ¿No? Entonces De momento me lo voy a dejar aquí Y Lo que me gustaría hacerme Hay varios Muñecos de voodoo ¿Vale? Se llaman popets En inglés supuestamente Pero aquí están en español Así que Hay muñecos normales Muñecos de protección De tierra De agua De fuego ¿Qué esto quiere decir? Salud Esto quiere decir Que si te mueres ahogado O si te mueres de fuego Pues vuelves a resucitar Y el muñeco lo pierdes ¿Vale? Yo tengo un muñeco de voodoo normal Y pone no vinculado Y nada Normal Vale Eso es para que hagas Lo que tú quieras con él Y lo vincules A alguien A ti mismo O a otra persona O sea Uno de esos que me lo vinculo a mí Y si muero no muero realmente Exactamente O sea Pierdes el muñeco Pero no muerde No muerdes No mueres No mueres Es como el totem La versión nueva Que el totem te salva la vida Exactamente Y este muñeco de protección Del voodoo Está súper interesante Porque este Si alguien te intenta hacer Algún tipo de voodoo No puede ¿Por qué? Porque tiene un muñeco de protección Este es el muñeco de voodoo Que es cuando se lo quieres hacer a alguien Este es el muñeco vampírico Vale Entonces para hacer los muñecos Realmente Lo primero El primero que tienes que hacer Es el normal Y luego partes ya de ahí Yo tengo el normal El normal se hace Con dos mucos español Cuatro de lana Un hilo Y una aguja de hueso Bu Eh, hola Que no, si, cierra Cristófelo se escapa No ha cerrado Es que como me ha cerrado Ya he cerrado yo De verdad, eh Si no cuido yo del perro ¿Qué perro? ¿Ahora es un perro? No sé Es una planta perro Eh, había dicho Espérate Que aquí tengo de sobra Porque este es el cofre Ya donde no me caben las cosas Mmm Había dicho Uno de hilo Cuatro de lana Un, dos, tres Cuatro de lana Dos de ¿Dos de qué? Dos de muco español Aquí tenemos el muco español Tenemos bastante Pensaba que tenía que plantarlo Pero tengo bastante Realmente Y, 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 y Dos muco español Cuatro Uno de hilo Y la aguja de hueso Me hace falta solo Para terminar con este crafteo Yo tenía aquí ¿Dónde están mis agujas de hueso? ¿O las tenía encima en la mochila? ¿En algún lado? No lo sé ¿Lo he perdido? Puede ser O la tengo Aquí están Agujas de hueso Me querías engañar ¿Agujas de hueso? Sí Oh Se hacen con hueso Es que te vas para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y no se ve Oye, no importa Esa no va con placas de presiones Porque ya no hay nada No Solo va con la llave Y tienes que tener la llave encima Para abrirla Que yo sepa, sí Ah, vale Un poco palo, eh Tienes que tener la llave Si tienes cuatro puertas, ¿qué? Cuatro No, no, no Porque lo juntas Se hace un llaverito Se hace un llaverito Claro Ah, está topensa Claro Ay, mira que emoción Voy a tirar algo de la emoción Toma, esto lo utilizarás tú mejor que yo Uh, gracias Pues mira Lo que tengo Ah, mira, la que no ha estudiado ¿El qué? Eso me he dado Mira Jejeje Ay, el muñeco tiene hierba Tiene vendas Y tiene contrasma Mola, en verdad Semilla, semilla Eh, toma Que estoy juntando el casco Y me lo estoy arreglando Ya está, no voy a poner nada de eso Desde luego Qué poca vergüenza Oye, y lo que no sé realmente Si puedo poner el muñeco ahora mismo Tal cual Porque como no tiene ningún tipo de protección Pero me gustaría ponerlo Cuidado con Cristófeles Que sí, Cristófeles ¿Qué pasa? Ah, mira Tiene montón Es un estante de muñeco Y tiene un montón de huequitos Sí Si yo pongo el primero ¡Oh! Qué bonito Me lo llevo, gracias a Dios No, para ti no es Mira qué monada, por favor Vale Pues ya tengo mi primer muñeco de vudú Ya veré qué hago Porque sabéis que le quité sangre a Mary Sabéis que tengo sangre ¡Wow! Me puedo quitar sangre a mí misma Y hacerme uno de protección para mí ¡Wow! Puedo hacer maldades con él a otra persona ¿Eh? ¿Tú no tienes mía? ¿Dónde tienes mía? Yo le di a Cristófeles la tuya Ya, pero Cristófeles no cuenta ahí ¿Eh? Cristófeles no cuenta Es decir, Cristófeles ya Mi sangre la tiene invertida Ya no No te sirve ya, ¿no? No la que le di a Cristófeles, ¿no? ¿Pero tiene más mía? ¡Bueno, por aquí lo estoy dejando! ¡Y nada! ¡Ey, ladrón, ladrón! ¡Jajaja! ¡Y nada, eh! Ya veremos Según cómo te portes ¡Oye, le puedo hacer un muñeco de vudú a Black! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo que se me acaba de ocurrir! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Jejeje! Y no sabrá por qué Y no sabrá por qué Nunca sabrá por qué Nunca sabrá por qué Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo ¡Líqueme y hazme un comentario! Yo no sé a dónde miras ¡Yo tampoco! ¡Adiós! ¿Qué te pasa? ¿Burbujeas? Porque me he comido muy bien Se me da sorción un minuto, ¿vale? ¡Ah, vale, vale! ¡Adiós, adiós, adiós!